muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver este tipo de interruptor estos tipos de interruptores son muy bonitos muy estéticos ya que cuando pulsas se enciende una luz suelen ser en algunos tengan un dibujito que no tengan dibujito también podemos hacer que cuando esté siempre encendido y cuando pulsemos se apague o que esté siempre encendido vale es decir es un interruptor que tiene una luz y aparte tiene doble salida una comúnmente cerrada y otra comúnmente abierta que quiere decir comúnmente cerrada y comúnmente abierta comúnmente cerrada es decir que de normal siempre está dando paso y normalmente abierto es que normal no deja pasar la corriente muy bien por la parte de atrás aquí tenemos esto eso sería este el esquema vale tendríamos un común de entrada que normalmente va a estar siempre saliendo por un normalmente cerrado y del medio que sería normalmente abierto es decir si yo alimento por aquí por aquí va a tener salida y por aquí solamente va a tener salida cuando yo pulse y cuando yo tenga aquí salida aquí no aquí podemos ver una especie de esquema vale aquí he dibujado el pulsador que esto sería donde pulsaríamos entonces este que es el común que sería este normalmente está poder sale por normalmente cerrado y yo cuando yo pulso por aquí ya no sale pero sale por aquí porque la corriente pasa es muy importante ese detalle y ya esto de aquí sería el led vale y lo que sería abordando todo tendríamos un positivo y un negativo un positivo y un negativo vale como se conecta por un lado para que se encienda el led necesitamos un voltaje muy importante eso tenemos a la hora de comprarlo podemos encontrarnos que funcione a 3 a 5 a 12 a 220 vale hay que tener muy claro el voltaje que vamos a usar si es el que nos interesa vale en concreto este es de 12 voltios o sea si yo pusiera 5 voltios a lo mejor podría llegar a lucir con tres seguro que no vale si yo en uno de 12 pongo por ejemplo 72 lo voy a fundir hay que tener bien claro el voltaje que vamos a usar vale para qué interruptor de acuerdo es un interruptor ya habéis visto en el vídeo de antes como es un relé puedo trabajar con un interruptor a 5 voltios que me active un micro relé que funcione a 72 vale es por eso es de ir aprendiendo muy bien pues entonces yo tengo que hago es meter en este positivo y aquí tengo que poner negativo si yo lo hago tal que así ya la luz siempre luce queremos siempre luz encendido siempre pulsado no pulsado sería así pues ahora no yo quiero que solamente luzca cuando yo lo active yo meto mi positivo al común vale que sería este método positivo al común y el negativo del led lo dejo siempre conectado esté aquí negativo siempre entonces yo ahora quiero que cuando se active vale se funcione de esto que hacer un pequeño puente entre este y este lo que sería un puente entre este y este cuando yo pulse botón la corriente entra por el C pasa por nuevamente open pasa por el diodo y como tiene negativo sale aquí visto aquí sería la corriente entra por el común pasa cuando yo pulse por nuevamente abierto me da positivo al led y el led ya sale por negativo ahí funcionaría pero sin embargo si yo le pulso y le dejo en reposo la corriente por aquí no me va a pasar y ya está que lo quiero al revés quiero que normalmente esté encendido vale normalmente encendido y cuando yo le cuando yo pulse el botón se apague pues lo pongo así la corriente entra por el C normalmente está cerrado por lo cual pasa por positivo y ya lo tengo encendido pulso el interruptor ya la corriente pasa por aquí ya por aquí no pasaría así que se apagaría es muy simple hay que tener bien claro cómo funciona pero es simple de conseguir pues aquí tenemos una controladora vale que ya sabéis por ejemplo puesto que trabaje a 72 nominal hemos encontrado una salida 5 voltios una salida ya está esa salida la podemos coger por ejemplo desde la alimentación del sensor de hall vale es que hay muchas opciones para conseguir una señal de 5 voltios es un voltaje de 5 voltios el interruptor un relé y una bombilla por poner un consumo empezamos con positivo a ver yo siempre aconsejo siempre siempre voy a aconsejar poner fusibles entonces yo lo primero que hago es meter un fusible vale aunque sea gastar de más nunca 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 va a sobrar poner un fusible a cada cosita un fusible eso siempre viene perfecto vale pues yo primero que hago es meter positivo directo al común del interruptor a través de un fusible y el negativo para que se para que me funcione el led de mi interruptor lo pongo aquí lo hemos dicho a mí me gusta que el interruptor se encienda cuando doy al pulsador por lo que yo ya de momento cojo aquí hago este puente desde el positivo desde el normalmente abierto al positivo ahora mismo yo ya tengo preparado para que yo cuando pulse el botón se me encienda el led pero yo no quiero que se encienda el led del pulsador yo quiero que se encienda la luz de 7 y perdón donde iba yo la luz de la luz de 72 voltios vale quiero que se encienda la luz de 72 voltios cuando pongo otro fusible cuando yo coja y pulse el interruptor quiero que se me encienda esta luz de 72 vale salida 5 voltios me va el interruptor y simple y llanamente esta salida del open iría aquí y ya esta salida de negativo lo pondría con negativo esquema fácil 5 voltios va el interruptor vale cuando yo doy al pulsador da el positivo como este positivo tiene ya negativo si me enciende el led pero a su vez me da señal al relé que el relé me activa la salida de 72 voltios que me ilumina el led es muy fácil es muy fácil y esto puede servir de maravilla repito ahora lo que yo quiero es que normalmente para que yo sepa dónde está el interruptor lo tengo siempre así entonces cuando yo no pulso normalmente cerrado me ilumina el botón cuando yo pulso el botón este se me apaga y ya me se me enciende el led es cuestión de gustos espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego